Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre, tu nombre Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser, sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez más Hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar y decir que te amo Que no puedo olvidar esos días de ayer, que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar Una vez más Una vez más Una vez más